Pan de la Palabra, Misal Diario para el Pueblo de Dios Saludamos con la alegría de haber festejado y celebrado ya la fiesta de la Navidad y deseándoles a todos esas felices Pascual de Navidad Saludamos a todas las personas que comparten a través de las redes de San Pablo estas reflexiones y este domingo es un domingo muy bonito porque es el domingo de la Sagrada Familia donde ya está José, María y el niño Jesús que nos dan esa imagen de la verdadera familia perfecta que se reúne, que a pesar de las dificultades han logrado que su hijo nazca bien que sea la alegría del mundo, que sea el punto de referencia para todo el mundo y por eso también en este domingo es el domingo oportuno para reflexionar en cada hogar en cada familia donde se deben tener proyectos uniformes donde papá, mamá deben mirar hacia un horizonte donde todo lo que se haga es para procurar el bienestar para infundir valores en los hijos para que vayan creciendo como crecía Jesús en el hogar de Nazaret en la edad, en sabiduría y en gracia esto es muy importante que lo tengamos presente nosotros porque es que la familia es la célula principal de la iglesia si en cada familia se vive bien, se educan bien a los hijos pues allí se empiezan a gestar, a sembrar y a crecer los valores con que el día de mañana la sociedad va a seguir contando con que la iglesia se va a seguir fortaleciendo y donde todos con esos valores que hemos aprendido en la familia vamos a seguir construyendo el reino de Dios la familia unida debe ser a la imagen de Jesús, de María y de José que a pesar de todo siguieron adelante que escucharon la voz de Dios, que fueron obedientes y que gracias a esa obediencia al plan de Dios lograron tener a su hijo lograron salvarlo de los peligros lograron protegerlo lograron educarlo lograron vivir en unidad y en fraternidad como podemos ver son para nosotros esos parámetros que se deben mantener en toda familia no se olviden la familia tiene una gran responsabilidad y es que no solamente hay que engendrar hay que educar hay que educar sobre todo en la fe porque persona que tiene fe que se le infunde en su vida y en su corazón la fe es una persona de valores una persona de valores pues evidentemente va a ser para nosotros una persona de gran valor muy preciosa porque en todas sus manifestaciones va a ser coherente va a ser sincero va a ser transparente porque en todo lo que es siempre va a manifestar y a dar lo mejor de sí mismo démosle gracias a Dios por esas familias unidas que realmente cumplen a cabalidad esta responsabilidad y también pidamos por aquellas que les hace falta la fe para que Dios les toque el corazón y vivan unidos según el proyecto de Dios suscríbete a nuestro canal no olvides activar la campanita encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo más información sanpablo.com ¡Gracias!